En los videos anteriores, exploramos la importancia de cambiar el enfoque de las narrativas que victimizan hacia los perpetradores de la violencia de género en línea y las áreas con lagunas de investigación. En este video, vamos a estar destacando la necesidad de un marco común para definir y entender las diversas definiciones y manifestaciones de la violencia de género en línea y la violencia de género facilitada por la tecnología. Durante el proyecto Better Data, llevamos a cabo un mapeo exhaustivo de más de 90 documentos. Identificamos y sistematizamos las definiciones y manifestaciones actuales de la violencia de género en línea. Mapeamos nuevos términos, como la violencia de género facilitada por la tecnología. Este proceso involucró a actores clave de la sociedad civil, la academia, el sector tecnológico y el gobierno. Comprender la diversidad de definiciones y manifestaciones asociadas es crucial para abordar de manera efectiva el problema. Sin un marco común, es difícil recoger datos que sean coherentes y comparables, lo que limita la efectividad de nuestras políticas y programas de intervención. Entre los desafíos que enfrentamos, encontramos la variabilidad de las definiciones y la falta de consenso en muchos de los aspectos. Sin embargo, a través de la colaboración global, hemos propuesto soluciones para armonizar estas diferencias y crear un marco cohesivo. Para conocer más sobre la creación de un marco común para definir y entender la violencia de género en línea, descarga nuestra investigación visitando el enlace que aparece en pantalla.